Jan González, por ahí de los temas, amigos, sí, por ahí de los temas que están por ahí en el video, en la grabación, eso, que suena y dice... Nos conocimos, nos gustamos, nos besamos y bailamos, abrazados casi hasta el amanecer, casi desnudos y en el asiento de un coche, terminamos esa noche a punto de desfallecer. Nos despedimos, nos besamos prometidos, que esa noche era imposible no poderla revivir, la madrugada fue la cómplice perfecta, para darle venta suelta a nuestras noches de placer. Pero de pronto comenzaste con el cuento, de que soy tu hombre perfecto y soy de tu propiedad. Y te molestas porque siempre ante la gente, te presentes solamente como amiga y nada más. No te equivoques, tampoco de rienda suelta, a tu loca fantasía y a tu necio corazón. Si algo tuvimos, fue tan solo por encima, no confundas lo que sientes, solo es química y no amor. No hubo promesas, compromisos ni mentiras, solo recuerda esta noche y como te conocí. Si como amigos nos besamos y abrazamos, pues sigamos siendo amigos de esos que hacen el amor. No te equivoques, tampoco de rienda suelta. No te equivoques, tampoco de rienda suelta, a tu loca fantasía y a tu necio corazón. Si algo tuvimos, fue tan solo por encima, no confundas lo que sientes, solo es química y no amor. No hubo promesas, compromisos ni mentiras, solo recuerda esta noche y como te conocí. Si como amigos nos besamos y abrazamos, pues sigamos siendo amigos de esos que hacen el amor.